Sean todos bienvenidos a Héroes y Villanos, la columna de cine de la cultura del payaso. En el programa de hoy vamos a comentar la trayectoria cinematográfica de uno de los intérpretes más preponderantes de su generación. Hay actores que marcan una época, que definen un estilo, que su sola presencia en pantalla es garantía de éxito, seguridad, prestancia y calidad. Esas y otras virtudes engloba Denzel Washington, quien se ha destacado en cine, teatro y televisión a lo largo de una carrera prolongada, destacada y prolífica. Desde su joven debut en Vilma en 1977, Washington supo elegir cuidadosamente sus proyectos, pudiendo disfrutar hoy en día de un reconocimiento unánimo. Componiendo personajes que constan de gran profundidad y complejidad, este talentoso actor los dota de una variedad de matices psicológicos en su personificación para transmitir una credibilidad destacable. Con memorables pasajes para disfrutar a lo largo de cada film, enriqueciéndolos con textos notables y con una gran cualidad para la improvisación, Washington nos permite palpar la imperfecta naturaleza humana de cada personaje que compone. Es innegable que un protagónico en sus manos resulta un gran factor que contribuye al éxito del film. Su rol, dando vida a Steve Baco en Cry Freedom, fue sencillamente inolvidable. No menos recordado que su papel en Gloria, film basado en un hecho real que le valiera su primera estatuilla Oscar. A lo largo de la década del 90, el actor encadenó una serie de films sumamente interesantes. El Informe Pelicano, El Diablo Viste de Azul, Valor Bajo Fuego, Marea Roja, Contra el Enemigo y El Coleccionista de Huesos. El Huracán compuso la vida del boxeador Robin Carter y el enorme intérprete nos entregó otra muestra de un talento intacto, merced a una transformación camaleónica. Gracias a la magnífica Día de Entrenamiento en 2001, consiguió su segundo premio Oscar, rompiendo una vez más los inconcebibles prejuicios raciales. Convertido en un ícono cultural, el inolvidable villano que componía nos mostraba una faceta desconocida de Denzel, acostumbrado siempre a papeles heroicos y paternales. Repetiría roles de malvado con enorme solvencia en dos películas notables, el líder mafioso de gángster americano y un peligroso terrorista en Safe House. Con la formidable película Fences, que también dirigiera en 2016, Denzel demuestra que mantiene intacta su imponente presencia en pantalla y sabe cómo dotar de sutilezas al personaje que compone, inclusive cuando le ha tocado la difícil labor de dirigirse a cine. La versatilidad de este monumental protagonista lo ha llevado a explorar roles tan diversos como el formato televisivo, la comedia shakespeariana, la remake de un western clásico, el drama judicial y aún en su madurez redescubriéndose como un inmejorable héroe de acción en films como Hombre en Llamas, Déjà Vu, The Taking of Pelham y El Justiciero. No caben dudas que esta plétora de sucesos ha mostrado la enorme capacidad de Washington en saber intercalar sus proyectos con el drama intimista lejos del mainstream. Afecto a los films de pertenencia y compromiso social demuestran su valía largometrajes esenciales como Poder Absoluto, Filadelfia, Duelo de Titanes, John Q y El Vuelo. Son destacables sus numerosas colaboraciones con Spike Lee, de las cuales se recuerdan Más y Mejores Blues, Malcolm X, El Juego Sagrado y Plan Oculto. Gracias a un talento imán, sus inolvidables interpretaciones son el compendio de una presencia magnética en pantalla que se ha mantenido en el más alto nivel de calidad actoral por las últimas cuatro décadas, convirtiéndolo en el mejor actor de su generación y uno de los más queridos y premiados de todos los tiempos. Denzel Hayes Washington es realeza cinematográfica. Soy Maximiliano Urcio y este fue un nuevo episodio de Héroes y Villanos, la columna semanal de La Cultura del Payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Un saludo y hasta pronto.